Es muy importante que mediante el esfuerzo lleguemos a conseguir nuestros sueños y nuestros objetivos. Su ilusión era jugar en el Málaga Club de Fútbol. Os presento a Joaquín Muñoz, con la izquierda, con la derecha vaselina y estamos orgullosos de que estés con nosotros. Empecé desde bien chiquito, mis papás me dieron una educación muy buena también y me enseñaron a perseguir mis sueños. Si algo te gusta, pues ve a por ello. Sin miedo, sin nada. Arriesgate, porque el que no arriesga no gana. María Ruiz, de Cirque de Armasa, ha debutado con la selección española sub-19. Tiene mucho gol María Ruiz. Es un deporte que hay que respetar al rival y respetarse una misma y pelear, ni en el fútbol ni en ningún sitio. Daniel Mosso, capitán de los finales, lateral izquierdo. Un dandy sacando a la pelota desde atrás. Una zurda increíble. Si ganamos bien y si perdemos, pues se ven en el otro partido. No queda otra. Nos llevamos bien. Tenemos una buena relación. En mi sueño de pequeña, desde chiquitita, viendo el femenino, viendo el masculino y al final la ciudad de tu tierra, donde tú te dejas la piel en cada entreno, en cada partido para defender este fútbol, al final es algo maravilloso. Y el Málaga yo creo que representa unos valores espectaculares. Puedo disfrutar de estar en mi ciudad, con mi familia, que llevaba seis años sin estar con ellos, con mis amigos, con toda la gente que me quiere y me apoya. Para mí es un privilegio estar hoy donde estoy.